Gracias Hoy es la última vez que me vas a ver Ponerlo todo en su sitio Sobre el papel pinta también ¿Qué puede haber ocurrido? Y si algunas noches de madrugada me siento al norte En mi ciudad Ella se ríe en la espalda En serio de esto me has venido a la vida Y otra vez, otra vez Me olvido de lo que hay algo que importa Y otra vez, otra vez Apuró mi vida, no bajaba Y otra vez, otra vez Vuelan los días en tu calendario Y otra vez, otra vez Se ha estrellado mis ganas contra tu sueño No sé muy bien si después sabré volver ¿Qué tal si no te demoras? Tiene un montón de canciones Que van muy bien para cuando estás tan sola Como esas noches Que en tu ventana solo se aprecia el frío del balcón Cuando me escuchas, cuando me hablas Me aprieto y corre De prisa, pantalón Y otra vez, otra vez Confundo lo que aún no es Con tu risa Pero es que ya lo ves Las noches que vienen cuando De prisa y otra vez Otra vez Otra vez me han atabatío Y acabo el corrado Y ahora sí Ya lo ves Me iré con el gusto Y ahora lo intentaré ¡Gracias! 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 Ya dejes Ya de memoria De empujarme a pasar Por todas las historias que no te has dejado contar Otra vez, otra vez, me olvido de lo que realmente importa Otra vez, otra vez, a ti lo respetaba, bababa, bababa Otra vez, otra vez, marihuana en los días, tan cruzada Y otra vez, otra vez, otra vez, estrellando tus ganas contra tu horario Y bababa, 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 bababa Ababa, bababa, bababa Gracias.